...convertirse en ley, yo vengo insistiendo con ese tema hace 5 años pero bueno, es un poco, mañana vamos a Torquiz, hacemos un poco de Saavedra hacemos de todo un poquito y estamos al aire ya con el amigo Guillermo, para mi, Guillermo Nevado yo le digo Nevado, pero Guillermo Castelo, Nevado pero a ver, le digo Nevado por el tema tiene como una nevadita acá de blanco en el pelo ¿te molestan las canas? no, me encanta, no, me encanta, no, lo vengo vos no tenés ni una, te hiciste alguna, alguna viaba te viste ahí, no, no, no ¿seguro? ¿qué me dice la compañera que la conoce? no tengo pelo pero no tengo pelo ¿qué me dice la compañera que la conoce? de Avanza Libertad sí y ahora sos libre sí ¿por qué es el cambio? porque nosotros fuimos, yo armé Avanza Libertad con José Luis Espera hace 4 años atrás año 2019, yo me fui de Juntos para el Cambio, él me convocó para que sea su candidato a gobernador yo me fui de Juntos para el Cambio porque, vos sabés, tenía un montón de problemas de tipo ideológico de proyectos que no avanzaban, de cosas que yo no podía acompañar, ¿no? en esa última etapa, Juntos para el Cambio, se había, digamos, ido demasiado hacia la centroizquierda si se quiere, volviendo a las categorías tradicionales, ¿no? entonces me fui con José Luis, empezamos a armar un yo fui precandidato a gobernador, empezamos a armar una una opción distinta a los dos monstruos, digamos, del peronismo por un lado y Juntos para el Cambio por el otro siempre con la idea de ser oposición y de estar, digamos, lejos de ambos sectores, ¿no? algo independiente, algo nuevo esa era la idea desde un primer momento y así fuimos recorriendo el segundo año de ese armado que convocamos muchos liberales e hicimos una elección excelente en toda la provincia de Buenos Aires 7,5% en toda la provincia acá en Bahía Blanca sacamos el 10 y pico en la sexta sección que yo encabezaba sacamos el 11% hicimos una elección brillante para un partido en formación en definitiva que tenía menos de dos años, ¿no? es muy difícil hacer un partido político porque hay que fiscalizar las elecciones digamos, se tienen un par de trámites que fíjate lo que le está pasando a mi ley ahora, ¿no? para armar un partido es complicado pero bueno, a ver... pero terminó nosotros hicimos todo ese trabajo sacamos 7,5% seguimos trabajando juntos con Esper, con los dos diputados más que también entraron conmigo tres diputados, diez concejales una elección muy buena por ser la primera pero en los últimos tiempos a José Luis Esper ya lo empezamos a ver con cierta tendencia a aterrizar en Juntos para el Cambio y lo que es peor uno podría llegar a digamos, a estudiar la idea de que por ahí el sector de Patricia Burgos el sector más halcón tiene algo más que ver con nuestras ideas, ¿no? pero no fue eso lo que pasó recayó directamente José Luis con el ala, digamos más populista o más socialdemócrata de Juntos para el Cambio que es la que lidera la RETA a mí eso, yo se lo dije yo no te puedo acompañar acá por una cuestión de ideas y una cuestión de de que no creo en el proyecto de la RETA me parece que es un proyecto que va a volver a repetir los mismos problemas que tuvo Juntos para el Cambio del 15 al 19 que yo los vi adentro ¿no? el gradualismo la tibieza la falta de audacia el bloque el unibloque libre que se llama ahora justamente porque el nombre libre es como que vos estabas apresionado en la masa de libertad no, pero cada vez me sentía con menos con menos posibilidades de expresión y desde el momento que José Luis llevó a Avanza Libertad a este sector de Juntos para el Cambio yo ahí me di cuenta que no, no, no no tenía más nada que hacer por eso le cambié el nombre y demás pero y libre porque libre está implicando eso está implicando que yo ahora no estoy formando parte de ningún partido y que estoy viendo desde mi bloque a ver qué hacemos de acá dos años yo espero poder configurar un liberalismo que esté por sigo existiendo por fuera de la grieta puede ser un liberalismo republicano sí, claro, claro cómo no no, ahí hay varios partidos que también porque muchos periodistas te preguntan yo te lo pregunto porque justamente vos sos el que tenés un acercamiento con el creo que el republicano más famoso que tenemos en Valladolanda que es el turibar nuevo lo estamos esperando creo que fue a comprar la factura dudo que compre a ese muchacho pero bueno que traiga agua por lo menos algo no, lo que a mí me parece que hay que hacer ahora es configurar de vuelta el liberalismo un sector centrista liberal donde fíjate vos que todos los partidos que acompañaron a Spert en esa elección de 2021 el partido demócrata el partido libertario el partido autonomista nacional la UCD todos se fueron o sea la UCD hace rato se fue no, pero se fue fue el último que se fue con Spert porque estuvo hasta el final con Spert pero los otros partidos se le fueron yendo y cuando ya firmó con la reta se le terminó por eso Avanza Libertad ya no existe más pero digo me parece que hay que volver a unir a republicanos unidos al partido libertario al partido demócrata y demás y confluir en algún tipo de candidatura única para de acá a dos años ¿estás enojado con Spert? no, no estoy enojado pero te molestó el gesto porque no fue consultado digamos no hubo ninguna asamblea donde la gente de Avanza Libertad decidiera mira vamos para allá vamos para allá o vamos a hacer esto el otro no hubo debate ahí se mandó solo y se mandó solo sí porque él habrá hecho sus cálculos y le convino por ahí hacer algún cierre con la reta pero me parece que lo más grave de eso aparte de que no fue consulto consultado es que puso el carro adelante de las de la carreta como se dice usualmente porque yo me acuerdo que nosotros siempre decíamos nosotros no estábamos cerrados a hacer alguna alianza porque somos un partido democrático un espacio democrático y en la democracia siempre es posible digamos acordar algo no somos el partido comunista leninista ni tampoco somos una derecha intransigente entonces siempre estuvo la posibilidad de hacer algún acuerdo sobre todo en una elección presidencial son tan importantes y donde siempre se achica la oferta pero pero te digo digamos lo que tendríamos que haber hecho ahí es primero discutir un programa de gobierno con cualquiera que vayamos yo tenía más predilección por ahí o por Patricia Bullrich pero antes de ir a una alianza primero se discute un programa mínimo de gobierno una plataforma algunas ideas si tenemos esto y esto claro y nos ponemos de acuerdo ahí y después vamos a las candidaturas bueno acá se hizo exactamente al contrario él negoció dos o tres candidaturas y se fue directamente y sin saber que hay detrás de eso si hay consensos mínimos yo creo que estamos en las antípodas volvemos a insistir en esto estamos en las antípodas del sector de las retas por eso me parece que no hay nada en común ahí con Karina García ¿cómo te llevas? no tengo una relación cordial digamos pero ella también ha decidido dar ese paso que a mí me parece justamente por eso te pregunto porque es candidata por el lado de hoy sal de Leo si lo que queda de Avanza Libertad está en el sector socialdemócrata como yo lo lo identifico hay un sector socialdemócrata más populista y otro sector un poco que yo me sentiría más representado ahí más republicano más con esas ideas que necesita Argentina en este momento es el único posta que siempre en cada en cada cada vez que lo invitamos aparece con algo el señor Berno ustedes tienen que poner café ahora ¿hay algo? ¿hay algo? bueno lo que tenemos que hacer lo que hay es un corte y enseguida volvemos que rato